hola feliz tarde nuevamente con ustedes con una nueva receta mi nombre carmen alicia zanahoria de chef 360 grados nuevamente en esta oportunidad acompañada de nanny mi ayudante de cocina en real barril real barril es el local que nos prestó su locación para la filmación de esta receta real barril está ubicado en usaquén entonces bueno vamos a dar comienzo el día de hoy con una receta que se llama vermicelli pollo brócoli es una receta también bastante sencilla que estoy segura que les va a encantar iniciamos nuestra receta del día de hoy es una receta bastante sencilla se llama vermicelli pollo brócoli a la crema entonces ya nosotros tenemos previamente nuestra cebolla cabezona en uno a un poco salteada ya sofrita adelantamos un poquito el proceso sin embargo acá lo vamos a terminar colocamos un poco de aceite en nuestro sartén sofreímos nuestra cebollita hasta que quede totalmente cristalina o transparente incluso vamos a notar que a medida que se va cocinando se va colocando un poco más pastosa porque la cebolla va soltando su su azúcar entonces se va comportando de una manera diferente y vamos desarrollando se desarrolla una mezcla de cebollitas saltea muy muy rica que es la base perfecta para nuestra receta tenemos ya la cebolla vamos a colocar los dados de pechuga de pollo para que se vayan cocinando vamos removiendo para que nuestro pollo se dore y se vaya impregnando del sabor de la cebolla y de nuestro ajito entonces estamos acá salteando nuestro pollito y vamos a hacer un poquito de magia luego que tenemos nuestra cebolla el ajo y el pollito vamos a colocarle un poquito de vino blanco para lograr una untuosidad en nuestra receta una mezcla de sabores que tanto la cebolla y el ajo puedan aflorar todos esos sabores ricos que tienen esas propiedades ricas que tienen para que nuestra receta quede impecable y supremamente rica entonces ya tenemos acá vamos a colocar los brotecitos de brócoli que están previamente escalfado el que es calfar es una técnica de cocina muy rápida colocar agua hirviendo pasar los vegetales las proteínas las verduras 23 minutos y ya para lograr una consistencia crocante o cronche colocamos nuestro brócoli lo salteamos y lo mezclamos también para unificar sabores una vez que constatemos que tanto el pollo y el brócoli están cocidos procedemos a colocar la crema de leche y nuestro queso crema bajamos un poco el fuego regálame un poquito de queso parmesano por favor se nos olvida el queso parmesano que es el toque final de la pasta pero afortunadamente estamos a tiempo para recordarlo entonces ya tenemos nuestra pasta lista nuestra salsa perdón y acá aparte ya tenemos esta es una de mis pastas preferidas se conoce como espagueti o vermicelli el espagueti es mucho más delgado el diámetro es mucho más delgado yo amo los vermicelli en este caso vamos a trabajar con los vermicelli entonces ya están previamente cocidos a una a un término que se llama predente para terminar su cocción acá dentro de nuestro sartén con nuestra preparación vamos a colocarle un secreto mío todas mis recetas que llevan crema de leche queso crema o algún tipo de queso aparte de la sal y la pimienta a mí me encanta colocarle o rallarle esta semilla que se llama nuez moscada esto es un secreto de la chef esto no todo el mundo te lo va a decir te lo estoy diciendo yo ese es el que le va a dar el toque mágico y diferente a nuestra preparación entonces colocamos un poco de queso parmesano para darle untuosidad a la receta si se nos seca un poco podemos colocarle un poco de leche para para no recargar los sabores con con más crema de leche o queso crema entonces deben estar impresionados porque esta receta no sólo es rápida sencilla sino súper práctica ya vamos a emplatar nuestra receta entonces vamos a concluir nuestra receta se nos secó un poquito como ya había advertido entonces vamos a colocarle un poquito de leche y me provoca un poquito más de queso parmesano entonces como tiene queso parmesano tenemos que tener cuidado con la sal rectificamos sal y agregamos un poco de pimienta y nuestra preparación está lista es una receta supremamente fácil es súper práctico pueden ubicarme en mis redes sociales arroba chef 360 grados por instagram o mi página web www.chef360grados.com para cualquier tip de cocina que necesiten con muchísimo gusto les atiendo en mis redes están mi número de contacto entonces bueno una vez ya nuestra receta lista procedemos a el emplatado con bastante delicadeza para evitar hacer desastritos y vamos pues entonces aprovechamos y colocamos unos brócolitos arriba y vamos a decorar con unas hojitas de rúgula que teníamos aquí para darle un poco de altura al plato y acá tenemos nuestra receta del día de hoy vermicelli pollo brócoli a la crema bueno por el día de hoy me despido mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados me consigues en instagram a través de la roba chef 360 grados estoy acá con nani que ha sido una extraordinaria ayudante o asistente el día de hoy ella trabaja con nosotros en real barril que es el restaurante que nos ha prestado su locación para la filmación de estas recetas que tengan muy muy buen provecho y espero que ésta sea una receta más de su gusto y 2 y y y y y Gracias por ver el video.